Música Por segundo año consecutivo, hemos querido hacerlos parte de nuestro reporte de sostenibilidad 2018, acercando el puerto a nuestra comunidad Arica. Queremos que ustedes sean parte de las iniciativas, planes y acciones que hemos implementado durante nuestros años de concesión. Hoy hemos decidido trabajar bajo un potente modelo de excelencia, el cual nos ha permitido convertirnos en un puerto seguro y comprometido con la comunidad. Música En seguridad, TPA sigue. Somos parte de Arica Puerto Más Seguro, comprometiéndonos con la campaña 4A más C, que busca hacer frente a los cinco riesgos más críticos de la actividad portuaria. Realizamos más de 200 caminatas de seguridad, reafirmando y manteniendo el compromiso con la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores. Nos recertificamos en la norma ISO 14001 en su versión 2015. Además, hemos hecho crecer nuestro GLS, Grupo de Liderazgo de la Supervisión, con más de 300 participantes de TPA y Ultraport. Además, contando con más de 8 exponentes invitados. Nos comprometemos con la salud de nuestros colaboradores, evaluando al 100% de los puestos de trabajo con el fin de disminuir las enfermedades profesionales. Contamos con uno de los mejores software de operaciones del mundo, el cual nos permite generar mejoras en la administración de patios y mayor trazabilidad de las áreas. Entregamos 9.758 horas de capacitación a nuestros colaboradores en TPA, integrándolos a nuestro plan de capacitación anual. 131 colaboradores certificaron sus competencias en su puesto de trabajo a través de Chile Valora y CENSE. Realizamos más de 15 actividades para los trabajadores y sus familias, creando instancias de esparcimiento y recreación. Este año 2018, la Maratón del TPA contó con más de 2.600 participantes. Se firmaron tres nuevos convenios de trabajo colaborativos con universidades de Chile. En materia de innovación, hemos implementado 36 proyectos con un monto de inversión de 97.000 dólares. El 55% de las áreas de la empresa ha participado en proyectos de innovación. Con el apoyo de Corfo, desarrollamos el primer programa de innovación abierta de la macro región andina, con más de 50 participantes de Perú, Bolivia y Chile. En nuestro ámbito económico, en 2018 transferimos más de 3 millones de toneladas. Atendimos 353 naves. Transferimos el 80% de carga boliviana, el 16% de carga chilena, el 3% de carga peruana y un 1% de restiva. Sumamos tres nuevos clientes y tres nuevos tipos de faena. Las tecnologías llegaron al puerto para quedarse y es por ello que somos el tercer puerto en Chile en tener el sistema de operaciones portuarias N4 de Navi con una inversión de 3,6 millones de dólares. Los conductores, como nuestros clientes, han sido un foco importante para nuestra empresa y es por eso que día a día trabajamos para mantener un gran vínculo con ellos. Actualmente existen más de 2.200 socios inscritos en nuestro club de choferes quienes se han beneficiado de participar en distintas actividades tanto recreativas como informativas, seminarios y mesas participativas. TPA y Ultrapor certificaron su competencia a través de Chile Valora. Todos los proveedores nos hemos unido para potenciar nuestros negocios y mejorar el servicio a nuestros clientes. Con TPA hemos generado un trabajo en equipo enfocado 100% a nuestros clientes. El 42% de nuestros proveedores son locales. Renovamos por sexto año consecutivo nuestro sello Propime con un 99,96%. Somos el primer puerto de Chile en certificar un acuerdo de producción limpia en industria. Adquirimos una tolva ecológica la que permite realizar operaciones de manera más limpia y ecológica con el medio ambiente. En TPA aprovechamos la luz solar al máximo, cambiando los techos de nuestros almacenes para así dar prioridad a la luz natural, lo que nos permitió ahorrar 17.280 kW. Realizamos un gran operativo en revisión y arriesgo de las matrices de agua potable el cual nos redujo un 6,1% de metros cúbicos al consumo de ella. En TPA buscamos hacer las cosas con excelencia, en donde todos seamos parte de este maravilloso ecosistema portuario. Aquí todos nos comprometemos con la sostenibilidad, ahora solo faltas tú. Te invitamos a que puedas revisar nuestro reporte de Sostenibilidad 2018 en www.tpa.cl Sostenibilidad 2018 en www.tpa.cl